Bueno pues es así como se lleva a cabo esta evacuación en este edificio del CIS Y aquí podemos ver el centro de mando Estos centros de mando son los que se van a instalar para de esa manera observar que es lo que está sucediendo en estos lugares Por ejemplo aquí, bueno este es el centro de mando que se tiene en Zapopan Y que de alguna forma pues existe toda la implementación principalmente de lo que está ocurriendo a los alrededores Todo lo que significa pues este proceso Vamos a acercarnos un poco por acá Y vemos aquí el lugar Estos son los datos que ellos cuentan Y que de alguna forma pues bueno se tiene todo este vehículo adaptado como puesto de mando Estas son las cuestiones que pues en algunos casos no se alcanza a observar Y que de alguna forma pues bueno siempre se tienen el resguardo Y toda la pues llevar a cabo pues todos estos procesos En los cuales pues se puede analizar que es lo que está ocurriendo Ahí también por la implementación de drones Ahí vemos algunos drones para ver como es que se lleva a cabo pues esta cuestión Y aquí Este es el edificio Se pueden ver como los elementos de la unidad de protección civil y bomberos de Zapopan Llevan a cabo pues este proceso En el cual se está analizando pues todo lo que está sucediendo en el interior En el exterior y también pues en el entorno Con este centro de mando que se mantiene por parte de los elementos de Zapopan Ahí estamos observando como Se observa toda la parte exterior Y se puede analizar todas aquellas cosas que se pueden mejorar O se pueden llevar a cabo de una mejor incidencia Aquí lo vemos Esto es lo que está ocurriendo Pues aquí con todos los equipos que está utilizando La unidad de protección civil de Zapopan En esta zona del edificio administrativo Mi canal de Jerez Salgaña Reportero